Comenzamos con alto nivel y terminamos por el piso. Hay quienes quieren lucir sexys, pero pierden en el intento. Nuestro set se llena de carne fresca y la retamos a demostrar su talento. Todo esto y más en Fashion Police México, con Olivia Peralta, Juan José Herrera, Iliana Rodríguez y yo, Horacio Villalobos. Bienvenidos a Fashion Police México. Hoy decidimos hacer un conteo que va desde la realeza hasta la pobreza en los cinco looks de la semana, que no te puedes perder. Vamos a ver con este primer look si hay libertad de expresión en este país. Si el PRI dejó de ser represor. Porque el primer look pertenece a Angélica Rivera en un vestido de Benito Santos durante su reciente visita a Madrid con los reyes de España. ¡Ande usted! ¡Ay, me encanta! Me encanta. Yo sé que a muchos les encantaría criticarle y esta onda de... Pero, de verdad, hace mucho no teníamos una primera dama tan bien vestida. No es el primer look que le veo bien. Incluso ha estado en revistas de top vestidas primeras damas del mundo. Así que sigue perfecto el protocolo aquí en su visita a España. El largo de la falda está donde debe de estar. El vestido azul cielo es precioso con estos detalles de encaje que hacen que se luzca todavía más elegante. El clutch precioso, el corte de pelo con el maquillaje sofisticado y elegante. Te nomino a mejor vestida. Y no por miedo, señores. Es la verdad. Yo, sí por miedo y por no querer acabar en la almoloya, te ves divina, Angélica. Estás divina, estás preciosa, Angélica. Es más, eres la primera de las primeras de las primeras damas la mejor vestida, le tengo pavor al tri. Perdón, ¿qué dije? Juanjo. A mí me encanta que use Benito Santos. Me encanta que como primera dama mexicana lleve un diseñador mexicano casi siempre porque aparte es como su diseñador de cabecera y evidentemente no puedes acordarte ni de cuando hizo Muñecos de Papel, ni de cuando cantaba Ay Gaviota, ni de la dueña porque es una primera dama. Caballeros, ahí está la verdadera historia de novela. O sea, ¿dónde quedó la portada de la Eres con el orangután del que estaba abrazada, semidesnuda? Se nos olvidó por completo. La verdad es que sí es un poco de miedo y sí es un poco que lo hizo muy bien. Pero ya te la acabas de pasar a retinar. Si tenías miedo, no se te notó reclu. Muy tarde para tener. La reclu en almoloya. Pero bueno, te vamos a extrañar, mi vida preciosa, cuando te caiga el zap. Bueno, el siguiente look pertenece a la nueva reina de España, la delgadisísísísima Leticia Ortiz en un conjunto del diseñador español Felipe Varela. Leticia ama a este diseñador Varela y yo creo que lo hace muy bien porque ahora que está tan de moda esta onda del encaje, es muy difícil ver un encaje realmente fino. Y él lo que hace es que hace este tipo de encaje, no sé, por aquí lo que vemos en las mangas, mucho más marcado, mucho más amplio, más pesado, se le ve maravilloso. Me encanta de ella que repite, ha repetido el mismo vestido de este mismo diseñador en varias ocasiones, lo cual habla muy bien de la realeza en época de crisis, muy al estilo de Kate Middleton, muy bien por Leticia. Me encantan los zapatos también, que se ve que se está divirtiendo con la moda. ¿Pero cuál divirtiendo? Ven la cara que trae. Quiero un poco de paella, me c***o de hambre. Me c***o de hambre, príncipe rey, quiero algo. Yo sé que yo no tengo mucha moral en hablar de flacuras, no sé, pero sí, de blanco te ves más calaca. Sí, sí, sí. Tengo esperanza de que como reina le den mejor de comer que como princesa. Sí, sí, sí. Y los zapatos que mencionas, Reclú, ella tiene este detalle, siempre ponerle algo moderno a sus atuendos de protocolo, lo cual la ha llevado como a ser una trendsetter, de hecho. Claro. Es más, te cuentan que en el comedor de la Casa Real en España, las infantas le robaban la comida. Eso era. La infantelina, agarraba todo. A mí me encanta cómo se ven las mangas, específicamente en este outfit, las mangas creo que resaltan mucho. Y como todo es blanco, entonces los zapatos se vuelven protagonistas. La veo muy flaca, pero no la veo de espantarse ni de aventarle un bolillo. La veo... Y mira, lo que es curioso es que estas dos mujeres trabajaron en la televisión y acabaron casadas con hombres poderosos. Reclú. ¡Ay! Reclú. Tengo un primo diputado, hija. Un diputado del PRD. Bueno, al rato la Reclú anda con el delegado de la Cuauhtémoc. Ahora tenemos... Vamos bajando de nivel, bajando de nivel. Tenemos a Ana Brenda usando un look de Zíngara en la rueda de prensa de la película Volando Bajo. Hay algo de look que me gusta y hay algo que no me termina de gustar. Yo creo que cuando usas este tipo de falda short medio holgado deberías utilizarlo con una blusa un poco más ajustada. También no me gusta tanto el brillo del satín de su blusa. No sé si sea el flash de la cámara, igual en persona no se veía tan brilloso, pero definitivamente la rego. A mí me parece que ella es guapa, se ve guapa de la cara, pero al final los colores son aburridos, el cuerpo se le ve extraño por el tamaño del short, falda short o lo que sea que tenga y al final se echa como piedras al aire y le van cayendo porque escogió muy mal el outfit. Es que según yo estaba buscando un look hippiesco, pero ve nomás con ese maquillaje rojo Televisa le da en toda la torre. ¿Qué talento convertir un look hippie chic en hippie chip? Y luego ya para echarle más leña al fuego con ese short, sí uno podría pensar que trae pene. ¿Qué crees? ¿Qué? La nómino a peor vestida. Ahí es. Y fíjate, peor vestida porque parece vestida. El siguiente look de la semana vamos bajando. Geraldine Bazán en un crop top de Forever 21 y pantalones Sara. ¿Y qué? ¿Zapatos Andrea ya para acabar de fregarla? Es que solamente podemos pensar en el video de Cristina Aguilera en Jeannie in the Bottle porque es lo único que... es el look que estaba tratando de conseguir. Sí, es como su único referente. Yo creo que cuando dijo cómo me voy a vestir hoy pensó me tengo que ver bien buena, me tengo que ver bien buena, me tengo que ver bien buena. Fue lo único que pensó porque se ve bien buena pero todo está mal. A ver, no, pero dices crop top y un crop top A tiene que ser pegadito y bien estructurado combinado para que no se vea vulgar sino cool con algo que tape el ombligo. O sea, esa es regla de la tendencia del crop top. O sea, que esto es una vila ombliguera y le pensó muchísimo, fíjate. Dijo, top dorado, ¿qué zapato le pongo? Dorado. No, le pensó. ¡Claro! Le pensó. Vio Plaza Sésamo de Niña Felicia de Geraldine. Este, y para terminar, ya, ya en el averno. Que seguramente la que vamos a mostrar en pantalla no sabe lo que es el averno, pero bueno, búscalo en algún libro. Claro, tenemos a Claudia Lizaldi en la presentación de un libro usando el mantén de la fonda de la esquina donde vivía de niña. ¡Ay, qué flojera de look! Aparte, el cinturón de quinta hace que se vea más barato el vestido. O sea que, felicidades, la alborotaste lo feo al vestido. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, no, el maxi dress para usarse bien se tiene que usar o con un chongo despeinado o con el pelo como de loca, así como lo traigo así. Eso. Para que sea como hippie. Ok. Me explico, ¿no? Un chongo relamido bien hecho. Yo de primera vista pensé que era de Sarah Home unas sábanas y se había puesto un bonito cinturón que heredó del closet de la mamá de Belinda. Ok, ok, ok. Pero no, ahora veo que no. Es un maxi dress. Es que este tipo de looks lo hemos visto en Cuchela hace 10 años. O sea, ¿qué fregados tiene que andar haciendo así vestida en Coyoacán por el amor de Dios? Mira, lo que pasa es que yo creo que de ni... Esto fue un vestido de nostalgia porque seguramente en la lonchería donde la llevaban los domingos en Peralvillo ella veía esos colores en las mesas y le recordó su infancia, su torta de tamal, su te... Sí, su tepachito, ¿no? Y bueno, pues es un vestido nostálgico, pero bueno. No se vayan que al regreso decidiremos qué tan caliente se ponen las celebridades en la alfombra roja. Volvemos. Intentar lucir sexy puede ser un arma de doble filo. Veamos si las estrellas cruzan.